Son las 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 20.795 Revesa en el trifle, la fórmula encabezada por Cuco Rovinoza que había sido declarada ganadora de la alcaldía de Macazupara Fue revocada por la sala regional de Jalapa, Veracruz Por concluir está la investigación por la queja que presentó la defensa del exgobernador Granier Por la presunta campaña de desprestigio en su contra, reportó derechos humanos Capturados por elementos de seguridad pública, fueron 5 integrantes de una banda dedicada al robo de camiones de carga Obligado está el ayuntamiento de centro a notificar sobre el robo de las dos aves en el parque de los guacamayos Hasta el momento no ha dado un reporte sobre el avance de la investigación, señaló la semana Por extraviada dio el diputado Francisco Castillo la información que se le entregó sobre las cuentas públicas De los municipios de la Sierra y Los Ríos, la presidenta de la segunda inspectora Casilda Ruiz se dijo extrañada por el hecho De estar suficientemente analizado, el Congreso local no tendría ningún inconveniente Para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, recalcó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida García Que no pasen a la historia como los que trajeron la condenación a Tabasco Le planteó el Comité Cívico Cultural a los diputados locales Ante la propuesta de legalizar las bodas gay y su posible derecho a la adopción De manera parcial se encuentran suspendidas las labores en la Escuela Normal Especial El CENTE y el CITEC tienen diferencias por la destitución de la subdirectora académica Cerradas por más de tres horas estuvo ayer una primaria en Tamulté de las Sabanas Padres de familia exigieron a la Secretaría de Educación envía maestros para cuatro grupos Detegidas han sido más de 200.000 personas con doble afiliación al Seguro Popular Están siendo depuradas y sustituyéndose, señaló el director general Romel Cerna Una disminución del 30% en incendios forestales y de pastizales se reportó la zagarpa en la temporada de estiaje Consecuencias graves a la industria restaurante en la entidad ha traído la depreciación del peso frente al dólar Confirmó la Canirac Tabasco El secretario de Hacienda Luis Videgaray aseguró que el gobierno federal no ha aceptado modificar el régimen de deducciones Ni se echará para atrás en la reforma fiscal Luis Videgaray rechazó ilegalidades en la compra de su casa de descanso en el Estado de México El presidente Enrique Peña se reunió con los diputados electos del PRI y del Partido Ecologista Quienes les pidió su apoyo para aprobar en el periodo que empieza el martes las reformas secundarias pendientes en el Congreso de la Unión Por unanimidad el Consejo General del INE aprobó su proyecto de presupuesto para el 2016 Será de 15.473 millones de pesos Los dichos de Donald Trump demuestran desdén e ignorancia En el inicio de la jornada 7 Veracruz venció 2 a 1 al Monterrey que se quedó con 9 jugadores En tanto que los Pumas venció a Santos Lagunas 4 a 3 Los juegos para hoy de la Liga MX Cruz Azul contra América Morelia Enfrentará a Tijuana Tigres contra Querétaro Y Pachuca contra el Atlas San José venció al Galaxy con Gio en el Clásico de California El británico David Molles, entrenador de la Real Sociedad Aseguró que confía en mantener a su alineación el mexicano Carlos Vela El Marsella se interesa en contratar al Chicharito Hernández Y los juegos para hoy de la Liga Mexicana de Béisbol Quintana Roo enfrentará a Yucatán y Tijuana a Monclo Los resultados de las grandes ligas Pittsburgh venció 5 a 3 a Colorado Toronto 5 a 3 a Detroit En tanto que Boston derrotó 6 a 4 a los Mets Y los Yankees 15 a 4 a Atlanta En tanto que los Dodgers le ganaron 4 a 1 a Cachorro Los medallistas de Toronto 2015 Yareli Salazar e Ignacio Prado Así como Daniela Gaxiola y Jessica Salazar Participarán en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Ay, 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 ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi querer Sé, 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 sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita hasta la muerte Si la vivo con mi gente Con agua libre y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de no espesar Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Queridos y señores, amigos nuestros Muy buenos días Bienvenidos a Telereportaje La información está lista Para hacerle presentada Ese fin de semana Dios gracias Una temperatura agradable Por lo menos cuando llegamos aquí Así estaba En la ciudad de Villahermosa Y ya este veintinueve de agosto Septiembre está la puerta Tocando ya el martes Inauguraremos el mes de la patria Dios mediante Enrique Medel está allá Los contores técnicos Los saludamos como siempre con afecto Lorena Pérez Guzmán Bienvenida, buenos días Buenos días Aquí está Cintia Pérez Te saludo, Cintia